Sí Camila, mira, hay presencia policial, aún no llegan hasta la zona donde están estos encapuchados intentando abrir. Como ya ustedes también pudieron ver, levantaron la primera capa de seguridad y ahora intentan romper. Según lo que yo estoy viendo, están intentando romper la segunda capa de seguridad ya para poder ingresar a este local. Y Carabineros está ya desplegando rápidamente para poder frenar de una vez por todas esto. El tema es que también hicieron barricadas a las esquinas para que Carabineros tampoco pudiese entrar. Están también lanzando distintos objetos al personal policial, lo cual está ya alertando a todas las personas que están en los sectores aledaños. Hay mucha gente que también, familias que están mirando esto a simplemente una cuadra del sector local, también les preocupa demasiado sobre todo a los vecinos de este cementerio, ya que también pueden ser destruidas sus propias pertenencias. Claro, claro Javier. Y además comentarte que obviamente por todos estos desórdenes, las estaciones de Metro, Cerro Blanco y cementerio siguen cerradas. Así que obviamente toda esta situación va a generar un problema para los vecinos, para quienes incluso querían ir al cementerio a visitar a sus familiares. De hecho podemos ver en imágenes de nuestro dron cómo Carabineros está intentando repeler a los encapuchados que le siguen arrojando objetos incendiarios, probablemente molotovs, piedras. Se puede ver ahí cómo actúa el carro policial para poder disipar un poco esta situación. Sin embargo, como ya nos comentaban ustedes, no solamente se vive este incidente, sino que en otras partes cerca del cementerio general se están viviendo otros ataques, como es el saqueo que tiene vista también nuestro compañero Javier Negrete. De hecho podemos ver en las imágenes cómo está actuando ahora el carro lanzagases para poder disipar. ¡Gracias!